Los países miembros de la Alianza Pacífico rechazaron las medidas proteccionistas del gobierno estadounidense de Donald Trump. Reunidos en Viña del Mar en Chile, los cancilleres anunciaron acciones para redoblar el comercio interno y avanzar en la integración de capitales. Hemos decidido establecer la figura del país asociado a la Alianza del Pacífico, países con los cuales quisiéramos negociar acuerdos de libre comercio de alta calidad, de alto estándar y en un plazo breve. Chile, Colombia, México y Perú representan el 40% del Producto Interno Bruto de América Latina y ahora buscan acuerdos comerciales al otro lado del Pacífico. Esto es un paso importante para consolidar la idea de que la Alianza del Pacífico como bloque negocia ya sea con otros bloques o países individuales. Este es un paso que creemos que es una señal potente en un momento en que hay incertidumbre sobre el camino a seguir. El miércoles prosiguen las reuniones con los socios del TPP, así como con representantes de China y Corea del Sur, invitados a un diálogo de alto nivel.